buenos días miren otro trabajo más terminado una gelatina de café con leche más que yo la decoré con unos duraznitos y le puse galleta galleta de vainilla alrededor nomás del plato para decorar y le puse un poquito de chocolate pero vean mi trabajo este trabajo ya es para entregarlo espero que les sigan gustando mis recetas próximamente les daré la receta de esta gelatina también súper fáciles muy sencillas y baratísimas espero sigan disfrutando de mis vídeos en mi canal cocinando con alma grande si no te has suscrito te invito que pases a ver mis vídeos y te suscribas y le des manita arriba que tengas el mejor de los días feliz martes para todas mis chulas y mis chulos dios me los bendiga ¡Gracias! Gracias.